Bien, quisiéramos comenzar estos comentarios con el tema de Cristino y Rusia. ¿Por qué Rusia se beneficia de la guerra económicamente? Lo que pasa es que le han impuesto sanciones económicas a Rusia, pero las sanciones no han tenido los efectos deseados. Bueno, incluso hay algunos efectos que han sido positivos para Rusia. Por ejemplo... ¿Pero no comprarle es negativo? No, es negativo no comprarle, pero el problema es que las compras que se han reducido no han sido una cosa tan significativa. Es decir, todavía le siguen comprando mucho gas y mucho... Hay países de Europa que siguen comprando el gas. O casi todos. Y lo están pagando en rublos. Casi todos. Pero el asunto es, lo están pagando en rublos, que fue un mecanismo que se inventó Rusia para que no le confiscaran los fondos, porque estaba ocurriendo que le pagaban... No, es que estaba bloqueado. Exactamente, le pagaban y ahí mismo lo congelaban. Pero mira... Ahora, ¿qué pasó? Que ese es el dato más importante. Y es que el incremento en los precios de los productos rusos de exportación ha compensado con crece la disminución de la compra. Esa parte era lo que no entendía. Es decir, cuando a ti te dicen, yo te vendo cosas, pero tú me tienes que pagar en mi moneda, inmediatamente mi pregunta es, pero tú tienes mi moneda y parece ser que... Nadie la tiene. Lo que pasa es, ese es un mecanismo que funciona de la siguiente manera. Usted llega a un banco ruso en Rusia y allí usted deposita la moneda en la que se hacen los intercambios, sean dólares o sean euros. Lo cambia por rublo, recibe los rublos y entonces hace el pago. Eso para Rusia es conveniente, ¿por qué? Primero, porque apuntala su moneda. Y en segundo lugar, porque recuerde usted que las compañías que exportan gas y petróleo no son totalmente del Estado. Y ese es un mecanismo que Rusia se inventó para, de alguna forma, tener también el control de las divisas. Yo entendí eso. Ahora, sin olvidar que no hay guerra positiva. El que se va a una guerra, todas las guerras son negativas, todas producen problemas económicos. Ahora, no te quiero meter en algo que tú realmente, posiblemente no lo manejes. En el balance de la misma Rusia, entre lo que está recibiendo de beneficio y lo que está gastando en Ucrania, ¿podría ser superior el beneficio que está recibiendo? Bueno, eso es difícil. Sin contar vidas y sangre. No, es difícil darle una respuesta a eso. La guerra siempre tiene un alto costo. Estados Unidos, por ejemplo, ya en los meses que tiene la guerra, ha gastado 50 mil millones. Eso sumando todos los anuncios que se han hecho, los desembolsos efectivos, 50 mil millones. ¿Quién ha gastado? Estados Unidos. Estados Unidos sin estar en la guerra. Apoyando a Ucrania. Eso equivale a 500 millones de dólares todos los días. Durante 20 años, Estados Unidos estuvo gastando en Afganistán 300 millones todos los días. Durante 20 años. Más de 2 billones de dólares. Y en estos meses de guerra en Ucrania, el gasto de Estados Unidos ha sido más alto que en Afganistán. Ahora, a Rusia, cada vez que se tira un cohete de eso inteligente, es un dinero que se gasta. Porque esos misiles cuestan mucho dinero. Cada vez que le destruyen un tanque, son millones de dólares que se pierden. Entonces, es difícil realmente hacer el cálculo, el balance. Pero yo entiendo. Pero claro. Estados Unidos no ha entrado en la guerra, pero. Y solo apoyando a Ucrania. Yo creo que fue 22 mil millones. Yo creo que. 40 mil en una sola parte. Yo creo que esta otra parte. No hay tiempo, pero quiero mencionarla. Quizás sea la causa de lo que estás diciendo. Mira cómo trajiste el gasto estadounidense. ¿Por qué Kissinger, que es un hombre del sistema, que nadie tiene dudas, que tuvo que ver con todos los cambios en los últimos años en Estados Unidos, llama a resolver el conflicto en Ucrania y explica qué sucederá si no se respetan los intereses de Rusia? Claro, porque Kissinger conoce muy bien la historia y sabe perfectamente los conflictos que se han registrado precisamente alrededor de ese mismo tema. Incluso ahí mismo, en Ucrania, en el pasado, han tenido lugar graves conflictos. Rusia defendiendo lo mismo. En los tiempos de los Ares, defendiendo los mismos intereses. O sea que no es un asunto que se lo inventó Putin. ¿Y él se equivocó cuando metió a Estados Unidos a convencer a China de su apertura? Porque él pertenece. No se equivocó. No, yo creo que no. Aunque hoy sea un competidor. Porque él garantizó que no se juntaran Rusia o la Unión Soviética y China. Ah, ya, ya. Lo evitó. Lo evitó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que China aprovechó la coyuntura, hizo buenos negocios, se incorporó a la economía mundial y Estados Unidos se dedicó fundamentalmente a garantizar su estatus político a través con la ayuda de la geopolítica. Los chinos hacían negocios. Y bueno, ellos lograron un avance extraordinario y se colocaron como líderes en materia comercial y como segunda potencia económica. Estados Unidos descuidó realmente la inversión productiva, las descuidó el apuntalamiento de su economía para ser más competitivo. Hizo demasiado énfasis en aventuras geopolíticas que terminaron en rotundos fracasos. Perdieron mucho tiempo y perdieron muchos recursos. Bien. El listado de personas que conocen los problemas del día a día en este país de todo tipo y que no están haciendo consultados lo vamos a dejar para mañana. Sin embargo, hay un tema que nosotros quisiéramos o conocerlo ahora, si tú lo conoces, o sometérselo a la investigación de Carlos que fue nombrado ayer oficialmente se trata de la posición de la conclusión de la cumbre en que nosotros hemos visto una ambivalencia. el presidente de los Estados Unidos invita a que haya una cooperación en el tratamiento de los inmigrantes y que también Estados Unidos, no sé, a la Meca, está teniendo problemas. Pero resulta que cuando se trata del tema haitiano, sienta al presidente Abinader al lado de él, pero no se tratan los problemas de Haití. Hay que ayudar a Haití. El presidente valientemente lo plantea, no nos dejen esa carga. pero ese problema de que Haití fue, creo que fue el primer país de América que se independizó. Sí. Fue un país que siempre tuvo unas relaciones muy raras con Venezuela, pero muy raras. Inclusive, yo no sé si Haití ayudó a Bolívar o Bolívar ayudó a Haití. Haití ayudó a Bolívar. Pero eso duró hasta Petrocaribe. Pero también Carlos Andrés Pérez nombró a Elsa Pascual Truyó primera ministra en Haití. Él fue que le impuso. Yo no conozco bien parte de algunas cosas que han pasado y es por ejemplo, ¿por qué aquí se están venciendo el mes que viene tres millones de vacunas y Haití no tiene un plan de vacunación contra el COVID? ¿Por qué exigen primero el ritmo? Porque la Iglesia Católica lo sugiere. Después la pastilla. Después la ligadura de trompa. Después el aborto. Han usado todos los métodos en este país y en Haití no hay un programa de control natal. ¿Qué puede ser tan perverso una política en que ese problema es de ustedes? Yo me pongo a ver que Rusia está discutiendo un problema en Ucrania porque entiende que algo le pertenece. Ayer China dice estamos casi metiéndonos en Taiwán porque algo le pertenece. Israel dice Dios me dejó los papeles de Medio Oriente eso es mío. Los hijos de los ismaelitas están de maqui aquí son los israelitas. Entonces yo estoy pensando que aquí estamos repitiendo la historia. Esos son unos temas que son eternos pero que tenemos que también tratarlo todos los días. La pregunta que ayer hace ¿y por qué en Haití es más barato el combustible? Barato al público porque ellos no tienen el impuesto pero no hay suficiente porque no hay las divisas para comprarla. De manera que el mundo está lleno de contradicciones. Tú ves los ricos americanos que están metidos en planes de investigación en cómo alargar la vida pero por otro lado salen de esa reunión y se meten en la reunión para saber cómo controlar la población mundial pero salen de esa reunión y también averiguan que los mercados dependen del consumo y no pueden eliminar consumidores. están metidos todos con dos pies en la misma zapato michel bien yo creo que tenemos muchos temas pero yo creo que el tiempo que vivimos nos llama a reflexionar hay demasiados hechos que ocurren que uno debe de ver conocer la historia y de ver lo que está pasando ahí mismo ustedes hablan del mercado los países se mantienen las recaudaciones por ejemplo que son importantes en todo esto pero hasta donde esas recaudaciones son producto del aumento de los precios hay muchas cosas son necesarias o no que bueno que estamos recaudando más pero cuando todo es más caro el impuesto es mayor si tú cobras un impuesto de un galón de gasolina y el galón está más caro tú recaudas más entonces todo hay que ir midiendo todos los efectos que nos va dando el tiempo y esto de la guerra la pospandemia que si estamos en pandemia y conocer todo eso que ha pasado todas esas agendas para uno ir tomando soluciones en cada área y es muy complejo vamos a tener problemas si vamos a tener problemas república dominicana nos faltará la comida no pero estará muy cara y hay muchos temas que nosotros debemos de ir solucionando temas que son del sistema temas que son del sistema cuando tú tomas por ejemplo y dices ¿qué está pasando en todo el mundo? dices no ¿qué está pasando aquí? aquí hay muchas áreas que tú dices y es que nosotros mismos no la queremos arreglar nosotros mismos no nos interesa que se resuelvan algunas áreas y voy a mencionar algunas rápido tú por ejemplo dices el tema de la frontera el tema de la policía si aquí hay estructuras que no interesa que se resuelvan y muchas de ellas dependen no de los gobiernos sino de los ciudadanos mira toma el área por ejemplo de las bancas del juego no hay forma que tú puedas tratar de controlarla ¿a quién le interesa que se organice? toma el área de extracción de materiales el uso de áreas públicas señor aquí tú a veces te llama la atención y dices no hay una cañada que tenga al lado una franjita que tenga aquí un espacio público que una gente no se lo coge ya tú tienes que dejarlo adentro que mientras hay una oportunidad de negocio no hay voluntad de desbaratar un problema hay una cantidad de sectores que tú puedes decir bueno podemos trabajar con la policía porque mientras la policía haya como decenas cuotas no podremos hacer nada a propósito de la policía pero hay una aclaración que hacen que parece que pasaron por alto se está discutiendo el porqué el jefe de la policía envió a los policías a las iglesias y eso se trata de que posiblemente no lo hayan mandado ni a vigilar la iglesia ni a los delincuentes fue a rezar que lo mandaron sí fue a rezar no se va a poner sospechoso sí pero el tema aquí hay áreas que tú dices bueno la policía la frontera son áreas que tiene que ver el gobierno pero hay áreas que tú dices señor en el juego en las áreas públicas en la basura aquí hay una cantidad de problemas que sencillamente tú dices y es que a nosotros no nos es de educación no a nosotros no a esos sectores no le interesa resolver esos problemas no le interesa si aquí vamos a recoger basura no la podemos cobrar por peso porque el que vende la basura le echa el que recoge la basura le echa un poquito de tierra para después taparla para que pese más el camión para taparla con basura si vamos a hablar de bancas de lotería no podemos regularla porque a quienes los que tienen las bancas ilegales son los mismos que tienen las bancas legales si estamos hablando de medio ambiente no vamos a poder nunca y no estoy hablando de las empresas grandes no estoy hablando de la extracción de materiales la extracción de materiales de los ríos de donde quiera ese asunto de la basura en estos días siempre hablamos con Waldi sobre ese tema y nosotros vivimos una experiencia en los años 70 aquí llegó un italiano enfermo que le recomendaron el clima y nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo y nos dio dos cosas él tenía el negocio y lo puso en la Duarte en la avenida Duarte frente a la asamblea de Dios a una iglesia que hay ahí él tenía un banco de sangre pero él compraba sangre y la exportaba y yo lo cuestioné y yo le dije era apellido Sifo señor Sifo pero por qué ustedes hacen eso dice mira nosotros no hemos podido contratar a alguien para que pueda explicar para que esos son para ser biológicos que no lo compran pero después de la revolución en que vino la invasión norteamericana si tuvieron la invasión en el 16 nosotros no podemos pedirle a un dominicano que vaya a defender la exportación de sangre porque van a decir no lo último que se están llevando es hasta la sangre de uno me decía él y terminaba diciéndome que el negocio de la sangre aún en cárceles norteamericanas que permiten extraer sangre a los presos y la basura en la costa este desde Massachusetts hasta Florida está en manos él decía de mi familia porque él era miembro de la familia si es verdad esos son los dos negocios familia los dos negocios que más no están produciendo porque en principio la mafia norte e italiana no se metió en drogas extorsión pero no se metió en drogas entonces no decía que la basura ellos conseguían con los ayuntamientos los contratos y que eran fabulosos imagínate tú está diciendo Michelle que a veces pesa más la tierra que le pueden echar un camión para luego peser el camión por toneladas que recoger basura que quizá no pese lo mismo de todas formas antes de pasar a ver a nuestro invitado que nos va también a enseñarnos a entender algunas cosas porque es el principal más quiero decir que desde el año 1987 es que con el doctor y Machi nosotros comenzamos la revista solamente cuando el coronavirus tuvimos más de 10 días fuera del aire y cuando hemos viajado nunca lo hemos hecho por más de 2 o 3 días es decir que ahora tuvimos la oportunidad con el accidente que tuvimos de pensar cosas y uno ve tantas cosas o que no entiende o que quisiera que le expliquen a uno hoy mismo aparece el primer tema que nos como dicen los colombianos nos provocó y es que esta semana ya se va a llegar a cifras peligrosas cuando se tomen los mil millones para subsidiar el combustible y yo me pregunto ¿por qué no podemos comenzar no subsidiando la gasolina premium por el blanco de público que la usa mientras averiguan una situación definitiva ¿por qué no hay control natal en Haití? ¿por qué la manicera no fue confiscada cuando murió Trujillo si la mayoría de las acciones decían que eran de los Trujillo ¿qué hubiera pasado si la manicera hubiera pasado acorde hoy la manicera es un orgullo de este país es que fue bueno que no pasara acorde ¿quién me puede conseguir los últimos 50 años del presupuesto nacional 50 presupuestos y los últimos 10 censos nacionales se pueden conseguir pero tú no puedes conseguir nunca la cifra de haitianos y de extranjeros que hay en la república dominicana ¿por qué? eso no se conden a la hora de contar el muro de la frontera llamé a una compañía constructora ayer y le pregunto cuántos kilómetros ustedes tienen contratados para hacer el muro cuál va a ser la altura del muro porque Israel dice que ese no es un muro con todas las condiciones de un muro que tenga que ver con las características de un muro binacional cuánto tiene de ancho el muro dónde está el decreto que dice cuántos kilómetros si multiplica largo por ancho fue declarado utilidad pública cuántos metros quedan del lado de Haití cuántos metros tenemos nosotros del lado nuestro porque está todo en territorio dominicano pero ya esa parte queda del lado de Haití entonces no puedo porque hay un artículo de confidencialidad y porque un tema de ese tipo tiene confidencialidad si eso es de interés nacional los productos que son confiscados en la aduana por diferentes razones cuál es el tratamiento que se le dan fuera de la subasta porque se vencen tres millones de vacunas en un momento en que hay personas sometidas a la justicia por la compra de por la venta de vacunas al estado y de pruebas hoy hoy en el en el la procuraduría hay expediente mientras se pierden la vacuna porque los ricos quieren vivir más pero a su vez están trabajando para un control poblacional quieren que los otros vivan menos porque si no hay forma de conseguir recursos para resolver los problemas no se acaba de decir que la alianza público-privada es una forma de privatización y que el sistema eléctrico con un control estatal que garantice energía y garantice precios razonables puede poner gran parte del sistema de generación y comercialización en mano del sector privado porque el tren de Montecriste al este que está en plan de hacerse no se le entrega al sector privado porque no se acaba de decir que los comerciantes que manejan el combustible son agentes de retención de impuestos cuando te echan un galón de gasolina hay 100 pesos del estado y esa bomba retiene ese dinero un día dos días diez días un mes un año y nadie lo controla entonces todos esos temas más 100 más son los que produjeron que nosotros en estos 12 días que tuvimos fuera pensemos que aquí hay mucho material para Carlos Alonso ¿verdad? cada uno exige su nivel de investigación a nivel de profundidad y miles de argumentos necesito otra cosa y es que ayer se anunció que las universidades tienen que hacer investigación y yo decía aquí no hay recursos para la investigación es cara aquí lo más que se puede conseguir es las estadísticas más nada me dijeron que eso era muy superficial de parte mía digo está bien nosotros tenemos invitados que nos van a hablar del valor de las estadísticas y de las encuestas claro que nos van a hablar